Usted ya es como una artista, ya dijo usted, así lo va a complacer, no lo va a complacer. Ya ves, loco de contento, con su cangamento, para la ciudad, para la ciudad. Ya ves, lleva, en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Si oyes el lamento, con lo que es, que mi destino da por interés. Si oyes el lamento, con lo que es, que mi marido va, cantando allí, viviendo allí por el camino. ¡Aplausos! 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 Comento la carga, mi Dios querido. ¡Aplausos! Traje a mi viejita, voy a comprar. Borinque, que quiera verle, que canta, que piensa un pie, que hago la pena de los mares Que no te mueres, con tus besares, déjame que te cante, yo también Yo también Bueno